Bueno, dos meses del inicio de la renovación del Marbete 2016 se han registrado 377 mil vehículos, representando un 31.5% del parque vehicular, que es de 1.196.812 vehículos. La Autoridad Metropolitana de Transporte advirtió que serán retenidos los vehículos que circulen sin haber renovado, cuyo plazo vence el 6 de enero del próximo año, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos cobrará 900 pesos como recargo. Todo conductor que sea sorprendido transitando sin este Marbete, sus vehículos serán retenidos y esto conllevaría pagos por recargo de 900 pesos por parte de lo que es la Dirección General de Impuestos Internos y de otros mil pesos adicionales que es por el concepto de violar la ley 241. Ya estamos en la recta final del proceso. El próximo 16 de diciembre del presente año cierra la venta de Marbetes por Internet. A partir de esa fecha, hasta el 6 de enero del 2007, se puede renovar por las diferentes asociaciones de ahorros y bancos autorizados. El proceso de renovación de Marbetes de 2016-2017 inició el 3 de octubre y las autoridades advierten que no habrá prórroga.